Estos son los vehículos que se han regularizado y en efecto en el caso de Sonora son 37 mil 298, sólo le gana Chihuahua con 38 mil 202. Y en tercer lugar está Baja California, 36 mil 486. Hasta el día de hoy tenemos hasta septiembre, que se piensa que vamos a cumplir con la meta de 500 mil. Y ya lo he recaudado hasta ayer o al día 7, son 502 millones de pesos. De esos a Sonora le corresponden 93 millones, 245. Ya hoy di la instrucción para que Hacienda transfiera a los fondos, a los estados, con la recomendación de que se usen para mejorar las calles, para repavimentar donde se pueda, tapar baches donde sea posible, donde no haya tanto bombardeo y haya demasiados baches y lo que hay que hacer es reencarpetar hasta donde les alcance y van a contar con nosotros también. Vamos a seguir apoyando, porque es una demanda de la gente. ¿Se acuerdan que aquí vemos cuando se le pregunta a la gente en las encuestas que hace el Inegi sobre los principales problemas de las ciudades? Entonces, este plan es para garantizar que haya seguridad, que el que tiene un vehículo irregular asuma su responsabilidad, porque muchos delitos se cometen en carros. De procedencia extranjera sin regularizarse. Entonces, ese es un propósito. Lo segundo es también darle la facilidad a la gente que no tiene para comprar un carro nuevo y que un carro es un instrumento para ir al trabajo, para llevar a los hijos a la escuela y también con estos recursos ayuda a los gobiernos, tienen ingresos para componer las calles.